Filtros Fram, el filtro oficial del Super TC2000 Amigos de Filtros Fram, los esperamos a pasar una linda jornada en el Autódromo Cabalén Va a ser el sponsor de ahí, vamos a organizar un día para que lo pasen muy bien Y bien enfiarrado Y sigan consumiendo Filtros Fram, así podemos seguir corriendo Ya llega el Sponsor Day de Filtros Fram ¡Prepárate para la pista! ¡Prepárate para la tierra!